Bueno, pues la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Bias Artes San Juan del Río, pues que el coordinador es el maestro José Luis Bautista, que nos está apoyando aquí tremendamente, igual el maestro Flavio, pues le damos la bienvenida así al maestro Gándara para escuchar su clase maestra. Maestro Andrés Tocayo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cedemos el micrófono al maestro Flavio para que vaya llevando esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues un gusto saludarte, Andrés, de verdad. Ya he tenido la oportunidad de escucharte. Tremendo guitarrista, de verdad. Muy joven, muy talentoso, gran músico. Qué bueno que tenemos el gusto y el honor también de que esté aquí con nosotros compartiendo. Y bueno, ya saben, la dinámica, que cuando se llegue el momento de las preguntas, pues hay que subir su mano virtual. En su momento lo recordaré. Hay que subir la mano virtual y se va generando un orden de acuerdo al primero, segundo, tercero que la levanta. Se les irá dando la palabra. Y bueno, antes de comenzar, quiero leer aquí una pequeña semblanza que me compartió Andrés. Dice, bueno, músico queretano, con licenciatura en estudios de jazz por la Universidad Veracruzana. Cursa una maestría en composición y arreglo de jazz en Graz, Austria. Ha participado como guitarrista y compositor en proyectos como la Orquesta Nacional de Jazz de México y Grand Pass Electric Band. Pues es todo tuyo el micrófono. Andrés, muchas gracias. Qué gusto verte. Hola, Flavio. Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, pues hoy pensaba hablar sobre un tema que, no sé, a veces queda un poco soslayado porque a veces uno tiende a irse mucho a lo específico, como a los recursos a veces de improvisación o de armonía. Y sé que varios de los maestros que han dado clase han hablado sobre eso. Entonces quizás pensé en hacer algo un poquito diferente y en hablar sobre principalmente quizás como la importancia del repertorio, en este caso de los estándares de jazz. y bueno, como un panorama o un pequeño mapa de cómo puede uno abordarlos para aprenderlos, ¿no? Trabajarlos. Quizás memorizar no me gusta la palabra, pero pienso que haciendo un proceso como de varios pasos, uno puede lograr aprender los estándares de una buena manera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, obviamente, es como elegir un tema para aprender. Y puede parecer algo obvio, pero a veces hay que planteárselo, ¿no? Por lo menos hay un par de consideraciones que pienso que hay que tomar. A la hora de decir, bueno, quiero aprender este tema, entonces debes de pensar, ok, ¿realmente te gusta este tema? Creo que eso es lo principal. Porque a veces uno, no sé, te mencionan temas y empiezas a sentir que es como una obligación aprendértelos, pero te tiene que gustar el tema para que lo puedas trabajar a fondo, ¿no? Otra cuestión sería el nivel de dificultad, ¿no? Seguramente algunos de ustedes, cuando empezaron a estudiar jazz, descubrieron que Giant Steps era como un tema importantísimo y se intentaron rifar a improvisar sobre Giant Steps y se atoraron igual que a mí me llegó a suceder, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ok, qué tipo de estándar estoy aprendiendo, ¿no? Otra consideración, aparte, entonces llevamos el interés que puedas tener por el estándar o qué tanto te gusta esa melodía. Después, está dentro de mis capacidades o fuera de mis capacidades, pero al alcance, ¿no? También tampoco quieres estar siempre tan cómodo. Entonces, es un reto, pero es algo que sospechas que podrías conquistar eventualmente. Entonces, y quizás otro punto importante sería, ¿qué tan posible va a ser que tú toques ese tema con otros músicos, ¿no? Entonces, quizás el tema que estás considerando cumple los dos primeros requisitos, te gusta y crees que lo puedes tocar, pero resulta que es un tema muy raro que muy poca gente conoce. Entonces, hay que recordar que el jazz es como una música que se toca entre varios, ¿no? Por lo menos, un dueto, un trío, parteto, hasta el Big Bang, ¿no? Obviamente, entonces, no quieres elegir un tema que a donde quiera que vayas, nadie lo va a conocer, ¿no? Porque vas a terminar tocándolo solamente con un play along, con el Ireal, Bandinobots. Entonces, bueno, digamos que ya elegiste un tema que quieres aprender, que con suerte cumplirá estos requisitos, lo puedes tocar, te gusta lo suficiente para invertirle el tiempo y lo puedes tocar con otros músicos de tu zona, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso sería como descifrar el tema, ¿no? También a veces una pequeña falla que suele tener un estudiante de jazz, la mayoría lo hemos cometido, es ir directamente a buscar un Ireal Book y abrirlo y leer el tema, ¿no? Entonces, pienso que este es una... O sea, el Ireal Book, para los que no sepan, el Ireal Book es como una biblia de este tamaño que tiene aproximadamente 500 estándares de jazz escritos, ¿no? Y es una herramienta muy buena, por ejemplo, si estás haciendo tocadas constantemente con, quizás, con diferentes músicos y nunca puedes saber cuál va a ser el repertorio. Entonces, no está mal tenerlo a la mano, te lo llevas a la tocada y si te piden un tema que no te sabes, con suerte puedes encontrarlo en el Ireal Book y leerlo. Pero ya a la hora de, digamos, aprender un tema para tenerlo ya en tu repertorio de música que sabes, entonces no es la mejor solución ir al Ireal Book porque, digamos, que te está saltando la parte del escucha, ¿no? O sea, digamos, al final de cuentas, la música, por lo menos el jazz, es tradición oral, ¿no? Entonces, a veces vivimos en un mundo en el que tenemos abundancia de documentos, ¿no? De texto, de partituras, pero los mejores jazzistas desde siempre han aprendido por tradición oral, o sea, han aprendido de músicos que vinieron antes de ellos y se los han enseñado directamente tocando con ellos, ¿no? O tal cual, dándoles clases, enseñando. Entonces, hoy en día, digamos, ya no estamos en Nueva York en los cuarentas o en los treintas, entonces quizás no puedes tú ir a un club de jazz con tu instrumento y aprender de los jazzistas, ¿no? Pero por fortuna tenemos una biblioteca infinita de música a la que podemos accesar por internet. Entonces, digamos que esos álbumes están tomando el lugar de esa tradición oral. Entonces, tu primera parada a la hora de intentar aprender un tema de jazz debe ser los álbumes, las grabaciones, ¿no? Y, bueno, idealmente grabaciones de los grandes, ¿no? O posiblemente de quien compuso el tema o de quienes hayan hecho las versiones que se hicieron más conocidas en su tiempo, ¿no? Entonces, digamos que de la manera ideal, a mi parecer, de aprender un tema o de descifrarlo, antes de trabajarlo a detalle tienes que descifrar cuál es la melodía, cuál es la armonía, cuál es la forma, ¿no? Entonces, paso número uno, escuchar el tema repetidamente, ¿no? Y, claro, puedes elegir diferentes versiones, no tiene que ser forzosamente una sola, pero, como decía antes, debes buscar una versión que, o algunas versiones que hayan sido como importantes en su tiempo, ¿no? Y también puedes buscar versiones de los 30s, 40s, 50s y también versiones más modernas para ver, por ejemplo, qué tratamiento le daría a un jazzista actual, ¿no? Otro punto importante que a veces también pasamos por alto, sobre todo los instrumentistas, es la importancia de escuchar versiones vocales, porque, digamos, en términos de la melodía, generalmente es casi imposible superar a un cantante a la hora de interpretar una melodía, porque es como su trabajo, es como lo que mejor hacen, ¿no? Pero, digamos que un guitarrista, un pianista se puede distraer con la armonía, se puede distraer quizás metiéndote más a fondo con la improvisación, pero un cantante se dedica a cantar los temas de la manera más efectiva posible, más musical posible. Entonces, cuando tú quieras aprender una melodía, es muy bueno escuchar a un cantante, como la hace, ¿no? Y, además, por otra razón, que como están cantando la letra, a final de cuentas, no pueden hacer una cantidad infinita de variaciones, ¿no? Porque tienen que seguir con la letra de alguna manera. Entonces, también te ayuda porque probablemente va a ser la versión más clara o más transparente de la melodía, sin demasiados ornamentos que te distraigan de cuál es la esencia de la melodía del tema, ¿no? Entonces, recomiendo, y bueno, por mencionar un par de nombres de cantantes que me parecen así increíbles a la hora de interpretar los estándares de jazz, son Ella Fitzgerald, Sarah Bogan, Johnny Hartman, entre muchos otros, ¿no? Y, bueno, digamos que ya encontraste tu estándar y escuchaste repetidamente un par de versiones y como que ya tienes una imagen en la cabeza de cómo funciona esa melodía, ¿no? Pero quizás todavía no has hecho ningún análisis, no has escrito nada. Quizás después un paso sería empezar a poner atención en cuáles son las secciones del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, identificar las frases, ¿no? Que aquí hay una frase, después se repite y después viene como una frase contrastante, como empezar a tratar de estructurar el tema en tu cabeza, ¿no? Para poder quizás predecir, ok, aquí viene otra vez el tema inicial, aquí lo retoman, ¿no? También cuando se trata de estándares como los que son un poco más viejos, de los veintes o los treintas, muchas veces eran temas compuestos para musicales. Entonces, uno a veces como que no se imagina de dónde salen los estándares de jazz, ¿no? Bueno, había gente que componía estándares de jazz, más bien componían temas para películas, componían temas para musicales y después eventualmente los jazzistas los empezaban a versionar, los empezaban a grabar y se convertían en estándares. Igual, si tú estás viendo esta clase y como que hasta el momento no sabes de qué estoy hablando con los estándares, quizás debería haber empezado por ahí. Son temas que se hicieron tan populares entre los músicos de jazz, se hicieron tantas versiones que se siguen tocando hasta la fecha, ¿no? Entonces, ese es un estándar de jazz, es un tema que, digamos, no se distinguen por alguna característica musical, ¿no? No tiene alguna especificación de tempo o de forma ni nada, simplemente es un tema que se ha versionado y se ha seguido grabando y tocando en vivo, en discos, en jam sessions, por los músicos de jazz. Entonces, eso es aproximadamente un estándar de jazz. Ok, entonces, como decía, algunos de los temas más viejos que eran para musicales tenían un verso introductorio. Entonces, uno también tiene que poner atención, ok, o sea, empieza él a cantar, pero todavía no entra, por ejemplo, el swing, todavía no entra a la sección rítmica, ¿no? Entonces, eso significa que probablemente están haciendo un verso introductorio. Y el verso introductorio, eventualmente, los jazzistas lo dejaron, ¿no? Entonces, al grabar los discos, como que ya no era tan práctico hacer todo el verso, toda esa introducción larga, que es como están recitando algo y medio cantándolo, ¿no? Entonces, eventualmente los jazzistas como que dijeron, no necesitamos esa sección, vamos a solamente tocar el tema, ¿no? Entonces, si tú no haces ese pequeño análisis, como de tratar de identificar las secciones y demás, puedes terminar invirtiendo una buena cantidad de tiempo aprendiéndote el verso introductorio, que a la mera hora nadie va a tocar, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Poner atención en ese aspecto. Ahora, algo que también es importante, y por eso también es bueno escuchar versiones vocales, es porque, digamos, que estás escuchando la letra, y aunque no pienso, yo no pienso en lo personal que tengas que aprender la letra también. Algunos músicos lo creen, ¿no? Pero por lo menos darte una idea de qué habla el tema, de qué va, para que a la hora de tocarlo, digamos que si quieres interpretarlo de una, subjetivamente interpretarlo de una manera que vaya más de acuerdo a la temática, puedas hacerlo, ¿no? Y bueno, digamos, ya después de hacer ese proceso, ya puedes entrar más en materia, ¿no? A la transcripción del tema. Lo primero que recomiendo que hagas es transcribir la melodía, empezar por la melodía. Entonces, con suerte ya escuchaste tantas veces la melodía que en poco tiempo vas a lograr descifrarla en tu instrumento, ¿no? Puedes empezar tratando de cantarla, y eventualmente poderla tocar en tu instrumento. Y digamos, ese es un buen punto de partida, porque después cuando estés transcribiendo la armonía, esa melodía va a ser como tu referencia, porque va a ser como, va a ser donde se recorta el acorde, ¿no? En su lugar más agudo, posiblemente, ¿no? Entonces es como que ya te da un límite del acorde. El siguiente paso es encontrar el límite inferior del acorde para que después, por lo menos ya tengas los extremos de la armonía, aunque todavía no sepas qué hay en medio. Entonces, tienes la melodía, puedes empezar a hacer, en este momento ya puedes empezar a hacer un borrador, ¿no? Escribes la melodía. Lo siguiente que recomiendo que hagas es transcribir la línea de bajo del tema. Entonces, posiblemente, si es un tema swing, el bajista en el tema va a ir tocando blancas. También podría ser negras, eventualmente. Pero si va tocando blancas, entonces hay que poner especial atención en lo que vaya haciendo en el tiempo 1 y 3, ¿no? Si hace variaciones, quizás las variaciones no son tan importantes. Pero lo que haga en el tiempo 1 y 3 de cada compás, seguramente va a ir marcando los cambios armónicos, a menos que sea un bajista como más aventurero, tipo Ron Carter, que de repente hace algunas conexiones un poco inexplicables porque suenan muy bien, ¿no? Pero generalmente va a ser ya sea la tónica o la quinta del acorde, y si es una inversión, pues va a ser la nota sobre la que se construye la inversión. Entonces, digamos que ya tienes la melodía y la línea de bajo escrita en tu borrador. El siguiente paso, que es quizás lo más complicado para la mayoría de los músicos, es descifrar la armonía. Pero la melodía y el bajo ya te están dando como el mapa, ¿no? O sea, la melodía tiene que ser una nota del acorde, ¿no? A menos que sea una nota de paso, tal vez. Pero la mayor parte de las notas de la melodía van a ser una nota principal del acorde, ya sea una nota de la cuatriada o una extensión que sea disponible. Entonces, eso ya nos da una pista. Y luego, el bajo, el 90% de las veces va a ser la tónica o la quinta. La tónica en el tiempo uno, quizás la quinta en el tiempo tres o la tercera. Y si es una nota diferente, va a ser una inversión. Y ahí es donde quizás habría que echarle un poco más de coco. Pero digamos que ya tenemos una idea general, ¿no? Entonces, teniendo estos dos elementos, si tú descifras la tonalidad del tema, entonces ya va a ser mucho más fácil identificar la armonía, ¿no? Y lo que tienes que hacer es, ahora sí que tratar de ver qué notas puedes pescar de las que hay en medio, ¿no? Por ejemplo, de lo que haga el pianista, no tienes que escuchar todo el voicing. Es muy difícil al principio, ¿no? Pero si escuchas ahí un par de notitas, entonces ya tienes la tónica o la nota que hace el bajo. Tienes un par de notas en medio y tienes la melodía. Entonces posiblemente ya tienes cuatro o cinco notas que pudiste descifrar. Y con esas notas ya puedes saber cuál es el acorde, ¿no? Entonces, si se fijan, no es tan sencillo transcribir un tema, ¿no? Como parece, sobre todo cuando, digamos, tú asumes la chamba de hacerlo por tu cuenta, por tus propias capacidades, ¿no? Al principio es difícil, o sea, si apenas estás empezando con el jazz, seguramente te vas a empezar a dar un poco de topes con la armonía. En ese punto es válido consultar un real book, una transcripción, o claro, pedir consejo de algún músico más experimentado. Pero eventualmente, digamos que la única manera de aprender a transcribir la armonía o de entrenar los oídos es haciéndolo, ¿no? Entonces, por lo menos echarte un round con el tema. Si de plano no pudiste descifrar todo, consultar, ¿no? Hacer alguna consulta con otro músico o con una transcripción. Entonces, bueno, digamos que ya tienes tu borrador con más o menos la armonía y la melodía. Entonces, ahí puedes hacer un lead sheet. Entonces, el lead sheet es, es en esencia una versión simplificada del tema. Es una partitura. De hecho, lo que viene del real book son lead sheets. En esencia es la melodía y el cifrado armónico. Y si hay alguna indicación importante sobre la forma o sobre el estilo, porque quizás es un tema latín. Entonces, si no dice latín en el lead sheet, no te vas a enterar y puede que lo leas como un sueño, ¿no? O quizás venga alguna indicación del tempo y, claro, indicaciones de repetición. Si hay algún salto, debe venir. Pero no vienen demasiados detalles, ¿no? O sea, no vienen con notación los acordes que haga el piano ni nada, ¿no? Solo que es algo muy particular del tema. Y el propósito de un lead sheet es como poder almacenar o poder tener ese tema por escrito y que lo puedas consultar de una manera fácil, ¿no? O si vas, te digo, si estás haciendo una tocada de jazz, que pudieras leer el tema, ¿no? Si lo escribieras con todos los detalles del fraseo, por ejemplo, de la melodía y todos los pequeñitos ornamentos o cualquier cosa rítmica que hagan ahí complicada, entonces va a ser difícil de consultar después. No lo vas a poder... Bueno, depende del nivel de lectura. Quizás no vas a poderlo leer a primera vista, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú abres un real book, los temas se suelen ver muy cuadrados, muy simples, como blancas y negras muchas veces, ¿no? Pero el punto no... Obviamente no debes tocarlos así. Solamente se escriben así porque es la información mínima que necesitas. Entonces, ya que tienes tu propia transcripción, ahora ya podemos empezar a trabajar el tema, ¿no? Que quizás sería el siguiente paso. Otro paso previo, quizás, que sí vale la pena hacer, es hacer como un análisis, ¿no? Entonces, ya tienes el tema por escrito de una manera visualmente muy clara, que, por cierto, recomiendo agrupar cuatro compases por sistema, a menos que el tema no sea simétrico, pero si es simétrico, te va a facilitar muchísimo la vida a la hora de analizar el tema, porque vas a poder ver las frases. Por ejemplo, si se repite una frase después de ocho compases, lo vas a ver ahí. O sea, visualmente se va a notar, ¿no? Y si lo haces de manera irregular, no vas a ver los patrones, ¿no? Entonces, la música occidental está muy basada en patrones de dos, cuatro, ocho. Entonces, te conviene que tus transcripciones, tus partituras estén agrupadas de esa manera, para poder visualizar cualquier patrón que pudiera haber. Entonces, puedes hacer un análisis de la melodía, por ejemplo, decir, ok, empieza con esta frase, con este motivo, después se repite el motivo, pero quizás sube una tercera, o se adapta a un cambio armónico, pero el dibujo armónico quizás es, perdón, el dibujo melódico quizás es el mismo. Entonces, esa información te va a ayudar también a la hora de aprender el tema, porque como que estás tomando grupos de información y ya no estás viendo nota por nota, ¿no? Porque, digamos, ya descifraste que el motivo de la frase se repite, ¿no? Entonces, ya solo tienes que ver cómo van cambiando las notas, ¿no? Y generalmente en los estándares de jazz hay mucha repetición. Y en general, en cualquier tema exitoso de música popular, principalmente va a haber repetición por todos lados, ¿no? Entonces, es muy bueno poder ver eso, después va a facilitar aprenderse el tema. Y también puedes hacer un análisis armónico, ¿no? Y sé que no me estoy metiendo a fondo con nada, porque como dije al principio, esto es más que nada como un panorama, como un mapa general. Y después, claro, si tienen dudas sobre alguno de los temas que he mencionado, me pueden escribir a mi correo o también hay un montón de información en internet y demás. Entonces, puede ser un cifrado, un análisis armónico, que en esencia se utilizan los números romanos, ¿no? En la tonalidad, digamos, tienes los siete grados y demás, y puedes ir asignando un número romano a cada acorde. Y eso va a facilitar también, vas a poder recordar mejor la armonía del tema, vas a poder recordar, ah, aquí venía un segundo, quinto, primero, por ejemplo, ¿no? O venía X enlace, ¿no? Lo puedes recordar. Y también ese cifrado armónico es un mapa que puede ser movible a cualquier tonalidad. Entonces, si tú te aprendes un tema, más o menos, con los grados armónicos, el día que tengas que tocarlo en otro tono, vas a poder hacerlo, ¿no? Porque no te aprendiste exclusivamente si es un do más siete que va a X acordes, sino que sabes que es un primer grado, que va en cuarto grado, que va en cuarto grado menor, tercero, etcétera, ¿no? Que esa información la puedes, digamos, reciclar en otras tonalidades. Ok, entonces ya tenemos nuestra partitura, ya hicimos un análisis. Ahora, este proceso hasta ahorita puede llevar varios días, ¿no? O sea, también hay que tener paciencia, no creo que, bueno, cuando uno esté empezando, probablemente no lo vas a poder hacer en una sentada, o en un par de días. Entonces, hay que tomarse su tiempo. Y ahora sí, entonces empezamos a trabajar el tema, ¿no? Entonces, vamos ahora a poner más atención en tocar, por ejemplo, la melodía. Igual, vamos a empezar con la melodía. Así como la transcribimos al principio, a la hora ya de adaptarla al instrumento, vamos a empezar por la melodía también, porque al final de cuentas, pues es la parte más importante de un tema, ¿no? Y ahí la indicación sería igual basarse en la versión que hayas elegido como favorita y tratar de tocarla sobre quien quiera que está tocando la melodía en esa grabación y tratar de imitar el fraseo, ¿no? En este punto no vas a estar realmente usando tanto tu lead sheet porque va a estar simplificado, ¿no? Entonces, quieres seguir apoyándote en la grabación, no se trata de abandonarla en cuanto descifras el tema, ¿no? Y entonces, eventualmente, ya tocaste la melodía, ya escuchaste tanto la melodía y la estuviste tocando sobre la grabación, que vas a frasearla de una manera muy aproximada, ¿no? Y digamos, ese es, no sé qué otra manera mejor haya de informar tu fraseo a la hora de tocar una melodía que tocando encima de alguien que es un experto en frasear los temas, ¿no? O sea, es algo que te pueden explicar o quizás alguien puede escribir un libro sobre cómo frasear una melodía, pero no sé si va a superar el tocar encima de alguien que lo hace de una manera excelente, ¿no? Y después, claro, eventualmente, quieres desarrollar una versión propia de la melodía, ¿no? Tampoco se trata de calcar la grabación y después tocarlo tal cual. Al final de cuentas, pues, el jazz es una música que te permite expresar tu personalidad o tu propia musicalidad, ¿no? Entonces, eventualmente puedes, por ejemplo, combinar, ¿no? Al principio dijimos que puedes checar algunas cuantas versiones, ¿no? No es solo una. Entonces, quizás escuchaste la versión de Ella Fitzgerald y fue tu favorita, pero escuchaste una variación que hacía Sara Bogan que te parecía increíble, ¿no? Entonces, tú puedes tomar esa variación de Sara Bogan y adaptarla a la melodía como la estás tocando, ¿no? Entonces, ir como robando información de aquí y de allá y eventualmente va a surgir tu versión de la melodía, ¿no? Y eso es lo que quieres y además tu versión va a estar informada por los mejores intérpretes que han habido, ¿no? Entonces, no la vas a ver sacado de una partitura simplificada, ¿no? Entonces, ya de ahí hasta ahí aprendiste muchísimo, ¿no? O sea, ya digamos que la universidad del jazz la mayoría se encuentra en los álbumes, ¿no? Entonces, ahí ya sacaste una información valiosísima. Después, digamos vale la pena empezar a tocar la melodía ya no sobre la grabación sino posiblemente sobre un metrónomo sobre un clic que puede ir en el 2 y en el 4 puede ir en el tiempo 1 o en el tiempo 1 de cada dos compases, etcétera digamos y el punto aquí sería que a la hora de tocar el tema tú siempre tengas muy presente el pulso, ¿no? Muy presente el swing y si tú tienes un metrónomo que siempre te va llevando de la mano como si está tocando cada pulso digamos en 4 cuartos está como 2, 3, 4 entonces en ningún momento estás tú a cargo del pulso y eso puede puede determinar en que no vas a tener tú un pulso interno muy bueno, ¿no? porque porque estás acostumbrado a que te vayan llevando, ¿no? Y también si tocas solamente sobre la grabación pues la grabación te va te va llevando todo el tiempo entonces probar tocar con con el clic y usar digamos que el clic solo sea una referencia eventualmente cada compaso cada dos compases eso va digamos va a ser más sólida tu manera de tocar el tema y va te va a obligar a que tengas cierto drive rítmico tu manera de tocar el tema porque tú vas a estar sosteniendo el pulso, ¿no? por tu cuenta prácticamente y también puedes tocar con playalons porque a la hora de tocar con playalons digamos ya no estás dependiendo de la melodía original pero estás escuchando los cambios armónicos ¿no? entonces es importante poner atención a los cambios armónicos aunque ya los transcribiste o parcialmente digamos si tuviste que apoyarte de todos modos aunque ya hayas hecho ese trabajo debes acostumbrarte a tocar la melodía sobre la armonía porque entonces también la armonía le da cierto significado a la melodía ¿no? o sea si tú rearmonizas un tema puedes hacer que un tema originalmente feliz lo puedes hacer sonar triste ¿no? entre comillas con la armonía entonces puedes resignificar una melodía por completo con la armonía por lo cual es importante escucharla ¿no? tenerla presente porque también forma parte digamos integral del tema después ahora sí este apartado va un poco más enfocado por ejemplo a los instrumentos de la sección rítmica que pueden acompañar o a la guitarra tal vez el siguiente punto ya que trabajaste la melodía es trabajar el acompañamiento ¿no? e igual uno tiende a decir ok ahora cómo voy a solear ¿no? ya saqué el tema ya lo leí ahora quiero hacer un solo ¿no? pero no olvidemos que como instrumentos de sección rítmica por ejemplo la guitarra supongo que tenemos a varios guitarristas aquí el 90% del tiempo vas a estar acompañando entonces no te conviene pasar todo tu tiempo estudiando cómo tocar solos increíbles porque a la hora de ir a una tocada el día que te hablen te contraten para tocar con algún artista o en un concierto de lo que sea si vas a tocar solos pero la mayor parte del tiempo vas a estar acompañando entonces tienes que entrenarlo muy bien no puedes dejarlo de lado y bueno la manera quizás más básica de practicar el acompañamiento de un estándar es con los shell voicings que en esencia es un acorde en el que tienes la tónica la tercera y la quinta lamentablemente tuve algunos problemas técnicos con mi computadora entonces no puedo hacer como más interactivo con archivos visuales o con partituras pero en esencia por ejemplo tomemos un por ejemplo un enlace de segundo quinto primero por ejemplo a sol entonces en esencia si el primer acorde es la menor como dije el shell voicing tiene tónica tercera y séptima entonces y en este caso en la guitarra siempre van a haber dos posibles lugares donde lo puedes hacer porque puedes tener tónica tercera y séptima o tónica séptima y tercera si se fijan estoy invirtiendo las notas guía que serían la tercera y la séptima y si se fijan es un acorde muy simple de tres notas pero que está está describiendo la armonía de una manera muy eficiente y quizás se estarán preguntando por qué tónica tercera y séptima y en esencia es porque tenemos como la tónica obviamente que es la que la que significa el resto de las notas del acorde la tercera porque es la que define si tu acorde es mayor o menor en esencia que claro eventualmente te vas a encontrar acordes suspendidos y demás en ese caso esa nota suspendida tomaría lugar de la tercera que puede ser segunda cuarta o segunda demol etcétera y la séptima que también entonces te da te termina de completar la información tengo tercera mayor pero la séptima es mayor aunque es más siete tengo tercera mayor pero la séptima es menor por ejemplo entonces tengo un acorde dominante y por qué omitimos la quinta en este caso porque digamos que es la que menos información nos da sobre el acorde o sea si yo toco una tónica y una quinta no sé prácticamente nada sobre el acorde puede ser mayor puede ser menor puede ser dominante entonces digamos que podemos prescindir de esa nota a menos que el acorde tenga una quinta alterada la gran mayoría de los acordes tienen una quinta justa si es un disminuido semidisminuido o aumentado por ejemplo entonces ahí quizás valdría la pena considerar incluir la quinta en el acorde pero mientras sea quintas justas como en el ejemplo que estoy usando de un 2-5-1 podemos omitirla prácticamente y bueno otra razón también como más no sé como más hablando de armónicos es que la quinta es de los primeros armónicos que surgen entonces muchas veces si tú tocas un acorde con varios instrumentos o en una situación que haya mucha resonancia eventualmente vas a escuchar una quinta aunque nadie la esté tocando porque los armónicos la están generando entonces también quizás esa sería otra razón por la cual no es tan importante porque aunque nadie la toque quizás se va a aparecer por ahí de todos modos esa interfaz entonces bueno volviendo un poco al tema de aplicar estos conceptos a un estándar entonces ya que tienes tu cifrado armónico ya trabajaste la melodía entonces puedes trabajar tocar la armonía del tema con este tipo de voicings ahora rítmicamente dependerá del estilo del tema si es un tema de swing por ejemplo entonces la manera más efectiva de estudiarlo o más básica es como le llaman four beat o bueno en esencia estás acompañando con negras ¿no? entonces irías irías tocando con el contrabajo con el ride de la batería y estás tocando solamente los voicings tal cual ¿no? de una manera muy muy básica y si fuera otro estilo entonces tendrías bueno que averiguar cómo puedes adaptar esto a cualquier otro estilo sobre el que pudiera estar el tema ¿no? también por ejemplo ahorita mencioné tocar con un contrabajo si estás tocando con un contrabajo puedes omitir por completo la tónica y eso a veces resulta raro en muchos estudiantes que están empezando en el jazz porque dicen ¿cómo? ¿no quieres que toque la quinta y ahora tampoco la tónica? bueno el punto es que el contrabajista va a estar probablemente tocando la tónica por lo menos la mayoría del tiempo ¿no? tampoco tienen que estar atados a la tónica pero buena parte del tiempo va a estar tocando la tónica entonces por el registro de la guitarra o sea la guitarra en realidad tiene un registro grave como considerable ¿no? o sea es fácil meterte en el terreno de un bajista entonces tú no quieres estar tropezándote con el contrabajista y entonces la manera de evitarlo es totalmente omitir ese la en este caso la, re, sol omitir las tónicas ¿no? y eso nos lleva como a la siguiente posibilidad de hacer un comping en la guitarra yo sé que estoy yendo rápido pero es como es nada más como para pintar un panorama ¿no? de posibilidades que también yo este documento a quienquiera que esté interesado se los puede enviar con mucho gusto la siguiente posibilidad sería decir bueno quizás no quiero estar haciendo algo tan básico a la hora de armonizar ¿no? lo interesante es que tú puedes seguir utilizando esta fórmula de tónica séptima y tercera o tercera y séptima omitimos la tónica dijimos que era una posibilidad y entonces puedes empezar a agregar una nota encima de las notas guía las notas guía tercera y séptima entonces eso lo podrías hacer por ejemplo en la siguiente cuerda en este caso sería la segunda cuerda puedes omitir digo puedes incluir alguna nota ya sea del acorde que quede ahí bien en las inmediaciones digamos de donde estás poniendo las otras notas y esa nota puede ser ya sea alguna nota del acorde que habíamos dejado fuera como la quinta o la tónica o una extensión que sea disponible ¿no? también ese es otro tema entonces en este caso una manera muy por poner un ejemplo puedo poner quizás un mi para hacer el acorde un poco más grande o quizás un re que sería la uncena de la menor una extensión disponible después mi siguiente acorde re 7 quizás podría ser una una novena de mol dependiendo de si la melodía lo permite o una novena natural una novena aumentada inclusive entonces si se fijan entonces ya podemos colorear un poquito el acorde y después si resuelva sol quizás puedo tocar la quinta o una uncena aumentada o una trecena entonces tampoco es nada del otro mundo pero ya nos da la posibilidad de tocar un poco más en el estilo de un pianista tal vez digamos que no hay piano y volviendo al tema estás tocando en un ensamble entonces ¿con quién estás tocando? hay un pianista entonces quizás no quieres ponerte a hacer loqueras armónicas porque vas a empezar a tropezarte con el pianista y generalmente el pianista generalmente no te tienen mucha piedad al guitarrista como que dicen yo soy el jefe de los acordes y pues tú te regresas a tocar tu four beats pero claro depende o sea ya si es un ensamble pueden platicar y decirle oye me dejas acompañar al saxofonista entonces si el ensamble lo permite puedes empezar a hacer como algunas cosas más interesantes y claro ahí rítmicamente ya no tienes que estar ya no tienes que tocar negra ya puedes asumir un rol más como de pianista si tienes esa posibilidad y hacer más cinco pas y variaciones rítmicas otro tema también y claro bueno para no quedarnos aquí tanto tiempo porque supongo que algunos tienen algunas preguntas así como agregamos una nota en la segunda cuerda podemos agregar una nota más en la primera cuerda y también misma regla puede ser una nota del acorde o una extensión disponible entonces lo que era podría terminar siendo entonces ya como no sé entonces bueno ahí igual muy rápidamente pero supongo que para que vean el potencial que tiene utilizar las notas guía no solamente te va a servir para hacer para hacer algo así sino que también te puedes terminar haciendo cosas mucho más interesantes ¿no? bueno supongo que voy a saltar un poquito aquí hay otra cosa que puedes hacer que es que es como entrenar una línea de walking por ejemplo si vas a si tocas en algo a dueto o algo en el que no hay bajista entonces quizás valdría la pena entrenar un poco tocar la línea de bajo con un poco de de acordes ¿no? que en este caso utilizaríamos también las notas guía ¿no? entonces por ejemplo y es lo mismo las notas ya tienen mucho potencial porque entonces como solo son dos notitas te dibujan el acorde y te dejan un par de dedos libres para tratar de hacer una línea de bajo en caso de que no haya bajista nunca lo hagan si hay un bajista ¿no? a menos que él se los pida ¿no? digamos por una cuestión de respeto y bueno digamos ya entrenamos la melodía ya entrenamos el acompañamiento digamos un tercer paso sería entrenar la improvisación sobre el tema ¿no? y bueno también hay mil maneras de entrenar esto rápidamente recomiendo tocar poder tocar los arpegios de cuatriada de la melodía y en este caso lo pueden hacer con corcheas y lo pueden hacer primero desde la tónica entonces después pueden empezar a hacer como permutaciones como variaciones con los mismos arpegios ¿no? otra cosa que pueden hacer es ir tocando y esto es muy básico esto es como necesitan paciencia para hacer esto pero les va a abrir la armonía a la hora de improvisar es ir encontrando por ejemplo encontrar las tónicas sobre la forma entonces puedes poner play along e ir encontrando la tónica de cada acorde conforme va llegando cada acorde ¿no? después ir encontrando todas las terceras encontrando todas las quintas y después todas las séptimas ¿no? entonces es una manera diferente de pensarlo porque si después te vuelves bueno encontrando el arpegio porque es un patrón pero si yo te pido solo quiero las quintas entonces ahora tienes que pensar en cada intervalo ¿no? entonces también vale la pena separarlo ¿no? aunque parezca demasiado sencillo termina siendo más difícil que tocar el arpegio completo después pues algo muy importante es improvisar utilizando las notas de la melodía como targets entonces un target en esencia es como un objetivo ¿no? o sea por ejemplo ¿cuál es la nota más importante de cada compás de la melodía? entonces tú puedes en tu misma transcripción puedes ahí señalar ¿cuál te parece que es la nota más importante? y en base a eso improvisar ¿no? ir encontrando esas notas y el punto es que así si tú entrarás muy bien esto cuando hagas un solo no vas a hacer un solo sobre la armonía del tema vas a hacer un solo sobre el tema ¿no? entonces no solo vas a describir la armonía claramente sino que vas a estar va a estar resonando el tema a través de tu solo y eso es lo que quieres no quieres ponerte a tocar un montón de notas arpegios y escalas sobre el tema sin ninguna conexión con la melodía ¿no? o sea quieres que quienes te estén escuchando recuerden puedan recordar el tema sobre el que estás hablando ¿no? otro ejercicio es improvisar usando como targets las terceras de cada acorde entonces a mi parecer la tercera es la nota más importante de cada acorde por lo menos en el contexto del jazz y entonces es un muy buen ejercicio conectar las terceras ¿no? y de hecho hay melodías que están compuestas por completo como si fueran casi un ejercicio de conducción de terceras ¿no? por ejemplo Fly Me To The Moon entonces empieza en la tercera de la menor va a la tercera de re menor puras terceras entonces si se fijan también pasa con All The Things You Are con Autumn Leaves algunos de los temas más memorables de jazz están construidos conduciendo terceras ¿no? entonces y también muchísima música de todo tipo incluido barroco clásico siempre va a ser una buena melodía si conduces las terceras de la armonía va a ser muy claro y por último transcribir quizás algún fragmento de un solo sobre el tema quizás de la misma versión de la que aprendiste el tema o puede ser el solo completo o algunas frases ¿no? por ejemplo quizás hay un fragmento de la armonía que te parece muy complicado puedes transcribir qué hizo ahí el solista ¿no? cómo lo resolvió y después analizarlo ya sabes cuál es la armonía porque ya la transcribiste y hacer un análisis ¿no? qué recursos puedo aplicar aquí y otra posibilidad es componer tu propio solo ¿no? y mucha gente se sorprende pero una de las mejores maneras de aprender a improvisar es componer tus solos ¿no? porque digamos que estás deteniendo el tiempo para poder hacer un solo como te gustaría improvisarlo pero tienes tiempo de elegir las notas y encontrar lo que quizás estás imaginando ¿no? o lo que quieras que suene entonces bueno ese es como un mapa general de cómo puedes ser el proceso para estudiar un estándar de jazz y pienso que si haces estos pasos al final vas a tener como bastante clara la melodía bastante clara la armonía y ya ahí para afianzarlo solamente va a depender de que lo estés tocando con otros músicos por tu cuenta con click con play along vas a casa de bueno con la pandemia es complicado pero potencialmente tocarlo con otras personas y demás y así después de un tiempo se termina afianzando el tema y ya puedes decir que es parte de tu repertorio ¿no? y eventualmente el proceso se vuelve más rápido cada tema que aprendes se va acortando el tiempo que necesitas entonces bueno creo que puedo parar ahí y si alguien tiene preguntas con mucho gusto muchas gracias muchas gracias Andrés sumamente interesante y les recuerdo el protocolo para preguntas pues hay que ir subiendo la mano celebrando la palabra a cada uno de acuerdo al orden en el que la subieron y me parece bueno muy interesante muchos de los puntos que mencionas yo quiero recalcar algunos y regresar a eso que comentaste yo noto un fenómeno muy raro en los últimos años a causa de las redes sociales y bueno ahora nos hemos encontrado con esta realidad en la que si uno por ejemplo no sube videos o comparte cosas pues como que no existes entonces eso generó una efervescencia rara entre guitarristas sobre todo desde la cuestión como solista entonces ya ahora como que vivimos con ese esa extraña idea de que para brillar así como en sociedad hay que ser como el mejor solista y es como una guerra interminable a ver quién en 15 segundos o 30 segundos hace el solo más espectacular pero la realidad del del guitarrista profesional es que en el 90 y tantos por ciento de las ocasiones vas a trabajar como acompañante y pocos se entrenan ahora para eso como que el entrenamiento moderno de la guitarra sobre todo basado en internet y redes va a ser solista es como el sueño que todo el mundo tiene pero la vida real es diferente y me parece súper interesante que tú lo hayas mencionado creo que es algo que hay que estar haciendo siempre mucho mucho énfasis y también me encanta lo que comentas al respecto de pues escuchar porque finalmente este lenguaje como lo han comentado todos los maestros que nos han compartido este lenguaje se tiene que aprender escuchando y curiosamente vivimos ahora también en un tiempo como de los shortcuts o atajos en el que ya queremos así como a ver dónde está el botón para aprender esto a ver quiero aprender esto dónde está el botón así para picarle y ya y no o sea hay que aprender el lenguaje escuchando y hablando así que pues muchas gracias yo creo que va a muchas preguntas este es muy 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 interesante lo que nos compartes así que pues le cedo también la palabra al doctor Alonso que tiene la mano levantada por favor doctor muchas gracias muchas gracias máster Flavio oye Andrés padrísima tu presentación muchas gracias un comentario abonando a lo que dices y una pregunta hablabas muy padre de los estándards y una cosa pues que me gustaría abonar es que finalmente para los americanos los estándards son música popular es como si nosotros estuviéramos tocando las mañanitas sí o cielito lindo entonces luego pasa que va uno a echarse un hueso San Miguel de Allende sí por ejemplo y entre el público hay muchos invitados americanos entonces hay que tener mucha precaución de no andar este pues las melodías no andarle cambiando las alteraciones porque ellos aunque no sean músicos sí detectan inmediatamente que que la rola no va así sí entonces este eso es eso es muy interesante que yo quería comentar y bueno una pregunta las escuelas de música siempre tienen muchos guitarristas por ejemplo en Berkeley hay tres mil alumnos de los cuales mil ochocientos son guitarristas eléctricos en Boston en cualquier lugar en que te paras ves un chavo cargando una guitarra eléctrica entonces bueno lo que acaba pasando es que en los programas educativos siempre hay muchos guitarristas y irremediablemente llega el tema de los ensambles sí entonces este tú que recomiendas es decir es una pregunta que yo siempre hago pues con toda consideración supongamos que tú estás vamos a hacer una suposición que tú eres alumno de Bellas Artes y que estás inscrito y que pues en la materia de ensamble hay cinco guitarristas y un pianista siempre es lo que acaba pasando la rondalla tú que nos recomiendas muchas gracias y muchas felicidades no a ti maestro pues pienso que bueno yo experimenté eso en Yasú porque cuando igual en mi generación éramos como treinta o algo así y éramos nueve guitarristas entonces pues en el primer semestre digamos terminaron haciendo un ensamble de puras guitarras entonces éramos cinco guitarristas más el maestro que a veces se sumaba y hasta eso estuvo interesante porque aprendimos a tocar en sección que eso es algo que luego un guitarrista no aprende me refiero a tocar como en sección melódica como si fuera una sección de saxofones o de trompetas entonces como que tienes que empezar a poner atención en frasear tal cual que está al lado y generalmente tú estás haciendo algo completamente diferente tocando acordes y por allá ellos tocando la melodía entonces de alguna manera fue un entrenamiento bueno a la hora de poner atención en el fraseo dónde cortar la nota dónde hacer estacato dónde hacer acento dónde hacer legato esa es una solución que seguramente la mayoría de las escuelas encuentran pero como recomendación bueno quizás no sé ponerse las pilas para no estar toda la vida en el ensamble de cinco guitarristas o sea porque eventualmente si te ponen las pilas y los maestros empiezan a ver pues que empiezas a traer nivel te van a poner en un ensamble en el que solo hay un guitarrista y eres tú o solo hay un par pero no tiene nada de malo estar en un ensamble con varios guitarristas porque también hay un aprendizaje ahí de aprender a tocar en esa sección como describí muchísimas gracias y bueno pues yo siempre muy respetuoso a las colegas y a los colegas que quieran ir este pues formulando sus preguntas yo tengo muchas entonces si gusta yo me sigo en lo que levantan la mano y por favor si compañeras y compañeros ustedes tienen 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 prioridad platícanos Andrés porque es interesante tú eres muy buen guitarrista y además tú fuiste alumno en Yasur entonces cuéntanos un poco tu experiencia en esta escuela Yasur para nosotros es interesante pues reconocemos que es pues es la filial de la Universidad Veracruzana en cuanto al jazz pues no es cosa menor entonces cuéntanos un poco tu experiencia este no sé me gustaría que nos platicaras porque eso nos abriría un poco el panorama como como era la cosa por ejemplo en Berkeley tienen esto del ranking que cuando llegas haces un examen entonces te ponen en un cierto ranking y con esto pues tú tocas con los de si tú eres siete tocas con los de siete y tienes una cosa esto del mismo nivel esto sucede en Yasur platícanos un poco cómo es Yasur por favor y bueno cuando yo entré no había algo así como ese ranking quizás no explícitamente porque sí sí veías como el ensamble de los tops y los tops bueno obviamente eran buenos y tenían a veces ya eran los que ya tenían varios años en los cursos preparatorios de Yasur entonces ellos tenían ya todo claro cuando entraron a la universidad ya habían visto mucha información yo por mi parte entré directamente a la licenciatura y sí fue una experiencia obviamente muy padre pero también cuando entré estaba bastante pues confundida en una ciudad nueva viviendo por mi cuenta por primera vez y me tomó un tiempo adaptarme definitivamente pero sí aprendí muchísimo allá y bueno cuando yo estaba ahí habían me parece que todavía había muy buena calidad de maestros y además hay como bastante competencia porque es una ciudad relativamente pequeña comparada con Querétaro inclusive y hay muchísimos estudiantes de Yas que van ahí a los preparatorios entonces a veces incluso escuchabas gente de preparatorios que ya estaban ya estaban tocando bastante entonces como que tenías que ponerte las pilas llegabas al ensamble de cinco guitarros y dices no, me tengo que poner las pilas porque escuchas los solos de los otros y como que ya sabes pienso que algo muy bueno allá es esa competencia pienso que los maestros también buscan eso buscan que exista ese ambiente digamos no tóxico ni destructivo pero sí como de ponerse las pilas porque estás viendo a los demás alumnos cómo están avanzando y no te quieres quedar atrás entonces por ese lado Yasú me parece un muy buen lugar no solo por la calidad de los maestros y de los estudiantes que llegan sino por la concentración digamos de estudiantes que tienes que luchar para ganarte un lugar en los ensambles para que la gente te invite a sesionar te inviten a a tocar a un proyecto ahora que tanto pueden interactuar los alumnos con los maestros por ejemplo yo estudié en New England Conservatory y a mí me tocó ser compañero de generación de Sebastián Noel el guitarrista alemán y el maestro de guitarra era John Abercrombie entonces Sebastián Noel en algún momento pensó en grabar su disco e invitó a John Abercrombie y John Abercrombie es un disco padrísimo en que John Abercrombie se aventó la segunda guitarra como esos discos que hacían Pat Metten y John Schofield de estas cosas entonces ¿qué tanta apertura hay de interrelación de los alumnos con los maestros ahí en Yasuf? eso sería interesante que lo supieran pienso que bastante bastante o sea sí los maestros siempre se aparecían ahí en los yams siempre se subían a tocar con los alumnos o en los mismos ensambles aunque no era requerido de repente tocaban con nosotros claro porque supongo que es importante tocar con alguien que la tiene clara pero sí o de repente también los mismos maestros a la hora de armar sus ensambles como medio que apadrinaban a ciertos alumnos que veían que estaban creciendo los veían con potencial y sí o sea sí pienso que sí hay bastante apertura incluso luego hacíamos jam sessions así como en la casa de unos amigos así y de repente caían los maestros a palomear ¿no? entonces era de hecho era muy emocionante estar ahí en el jam y de repente llega el jefe y lo ves tocar y wow y después ya no ya no quieres tocar porque ya tocó el maestro pero sí por ese lado también pienso que había mucha apertura ¿cuál era tu materia favorita? ¿cuál fue tu materia favorita? que dijeras híjole esa materia y seguimos con Jorge Isaac que tiene preguntas ay pues pues quizás improvisación porque porque había como se sentía como ese vértigo de que todos estábamos echándole muchas ganas como que justo también fue porque llegó el maestro Rafa Alcalá que es un increíble músico y maestro estudia en Berkeley y demás y y él llegaba y nos presionaba ¿no? y nos ponía a transcribir solos así de Dexter Gordon o de John Coltrane nadie nos hizo transcribir solo de Countdown de Coltrane obviamente nadie lo pudo tocar al tempo pero ahí estábamos ¿no? y como que me gustó como que ahí aprendí mucho desarrollé mucho mi capacidad de tocar en esa clase y claro la de ensamble porque porque lo más divertido es tocar con otros músicos también ¿no? Muchas gracias Isaac por favor yo me retiro al maestro Flavio bueno no me retiro de la sala aquí estoy pero el maestro Flavio lleva la batuta hay que darle el derecho ya ya gracias hola Andrés ¿qué tal? muchas gracias por tu plate yo fui un tiempo alumno de tu papá antes de entrar a la carrera y luego me tocaba que intentaba contactarte pero siempre me decía que estabas fuera que estabas en Viena y que estabas luego creo que tocando como en unos yates o así entonces mi pregunta es ¿cómo logras ir a tocar a otros países o otros lugares del mundo? bueno pienso que bueno principalmente mi actividad en el extranjero como ya de largo plazo fue tocando en cruceros y eso es un bueno ahorita está bastante parado eso por la pandemia pero pues es tema de encontrar agencias o agentes audicionar claro tienes que entrenar muy bien la lectura a primera vista es lo primero que quieres que puedas leer un un chart o sea que hable de los lead sheets pero no vas a ver lead sheets vas a ver charts que es como ya información más detallada no exactamente qué quiere que hagas en la revista puedes tener melodías puedes tener cifrados con cortes rítmicos y demás y un montón de saltos y demás entonces audicionas y si encuentran que tienes buena lectura a primera vista también te piden que toques un par de cosas de jazz muchas veces porque supongo que es porque es de los estilos más complicados que puedes tocar en el barco sin menospreciar a los otros pero si un día necesitan un solo onda jazz quizás va a ser más complicado que que hay algo más como un blues o un rock como que puedes ahí engañar un poco más fácil con la penta y demás pero a veces necesitan que no sé un solo un set solo guitar de jazz y como que quieren saber que puedes hacerlo entonces lectura te escuchan tocando un par de estilos diferentes claro y que controles el inglés y si hay alguna apertura puede que te llame y lo de lo de Austria fue porque fue a donde me fui a estudiar la maestría que ahorita estoy haciendo una pausa pero esperando volver en septiembre para terminarla y y bueno también viaje de algunas otras maneras tocando música folclórica pero bueno ese es otro tema ¿no? Muchas gracias a ti gracias Andrés y yo quiero preguntarte porque creo que como el eterno dilema de alguien que estudia jazz es que bueno hay que conocer el lenguaje me gustaría saber cómo tú fuiste desarrollando ese proceso de conocer entender el lenguaje luego pues dominarlo en el instrumento ¿no? porque el propósito al final es además encontrar tu propia voz ¿no? entonces me gustaría que nos platicaras cómo fue ese proceso para ti por favor claro bueno ha sido un proceso largo ¿no? y claro todos los días estás aprendiendo un poco más siento que me ayudó mucho no tenerle miedo a tocar clichés porque a veces también pasa un poco que estás en la universidad y como que estás en el jam session y de repente escuchas en tu cabeza escuchas una frase como súper cliché y crees que se va a ver mal ¿no? pero a final de cuentas un cliché es como cuando aprendes un idioma y aprendes a decir hola ¿cómo estás? entonces eventualmente tienes que decir hola ¿cómo estás? entonces no hay que sacarle a por ejemplo quizás más específicamente aprender una línea y aunque suene simplona pero es la línea que se te puede ocurrir a la hora de estar tocando en el escenario y no tener miedo de tocarla ¿no? y así poco a poco vas encontrando líneas un poco más complejas y las vas pudiendo integrar ¿no? y otra cosa quizás igual de importante o más es también entrenar muy bien conducir las terceras o sea es súper importante porque casi bueno una gran parte de las líneas de jazz que transcribe uno o que analizas está conduciendo las terceras ¿no? entonces a veces tú puedes aproximarte al líneo vivo por ejemplo que es como el lenguaje de jazz más o menos estándar hoy en día te puedes aproximar utilizando los mismos recursos que ellos usaban entonces aunque no toques explícitamente una frase de parque pero puedes usar los recursos que él usaba ¿no? entonces puedes decir ok parque estaba conduciendo las terceras y estaba usando este tipo de aproximaciones ¿no? entonces tú experimentar con esos mismos recursos entonces pienso que es un balance entre escuchar mucho jazz como decías la importancia de escuchar transcribir como piratearse las frases o sea sin miedo ¿no? descaradamente ¿sabes qué? me voy a piratear las frases las voy a meter al principio medio a fuerzas y con suerte con el tiempo van a ir sujeto más naturalmente y conocer los recursos que ellos utilizaban ¿no? por ejemplo los enclosures las notas de aproximación el uso de arpegios o también las características rínicas de las líneas entonces como que complementas ese lado como más orgánico con un poco de lado científico ¿no? al final de cuentas para eso vas a la escuela porque no puedes estar en un jam session con Charlie Parker hasta las 6 de la mañana entonces también te ayuda en conocer descifrar un poco el lenguaje y tratar de aplicarlo ¿no? Muchas gracias muchas gracias y bueno le doy la palabra de nuevo al doctor Alonso por favor creo que hay que desbloquear otra vez su micrófono por favor tenemos un problema para abrir ese micrófono pero está también en espera Rafael y la maestra vamos con Cristian ¿verdad? sí Cristian adelante pues la maestra bueno bueno no sé si ya me escucho hola yo tenía una duda maestro de justamente estudiar el lenguaje ¿no? estoy aprendiendo una frase entonces pues digamos el ejercicio ¿no? de toda la vida bueno sí de toda la vida de agarrar de agarrar de agarrar esa frase de vivo y pasarla a todas las tonalidades y en el caso de la guitarra a todas las digitaciones posibles ¿no? pero me parece bueno estoy en eso y pues estoy tardando muchísimo porque sobre todo por las varias digitaciones y varias octavas entonces mi pregunta es ¿cómo aborda ese tipo de estudio ¿no? ya sí pues mira pienso que no te debes de obsesionar con controlar todas las posibles digitaciones la guitarra es un instrumento brutal en ese aspecto ¿no? de hecho eso es lo que termina desanimando a muchos estudiantes de guitarra cuando se meten en cosas más complejas empiezas a ver que puedes tocar cualquier combinación de arpegios o de frases o de escalas en mil formas diferentes entonces pienso que hay que darse chance y decir ¿sabes qué? voy a controlar por ejemplo un par de digitaciones ¿no? si ya la controlo la línea empezando en la tercera cuerda entonces voy a tratar de empezarla en la cuarta cuerda también ¿no? entonces ya tienes como dos lugares muy diferentes si tú no te empiezas en un red pues puedes empezarla aquí y aquí también entonces ya estás como abarcando dos zonas de la guitarra ¿no? y pienso que esa es una manera de entrenarlo sin volverte loco con las digitaciones ¿no? porque además también pienso que si no estudias bien a fondo cada una de las variaciones te vas a terminar tropezando o hasta confundiendo quizás ayudaría en vez de hacer esa chamba podrías clavarte muy a fondo a analizar la línea ¿no? ¿qué está pasando con la línea? o sea ¿hacia dónde va la línea? ¿cuáles son los targets? siempre que analizas una línea de ellas van a haber notas importantes ¿no? entonces tú quieres encontrar cuáles son los targets ¿no? entonces quizás si la tienes por escrito si encerrar en un círculo los targets o marcarlos de alguna manera y después ver ok ¿qué bordado se está haciendo? ¿no? ¿cómo está llegando a ese target? ¿está utilizando un enclosure notas de aproximación un bordado diatónico un salto con un arpegio entonces si tú entiendes muy bien la estructura de la frase después vas a poder quizás llamar la frase a la hora de estar tocando en base a eso ¿no? como sabes cuál es la nota en la que empieza o cuáles son los targets y puedes arribar a la frase de alguna manera ¿no? eventualmente claro con el entrenamiento de ir encontrando las notas ¿no? y también bueno como relacionado mientras más lenguaje trabajas mientras más líneas aprendes tampoco es una variedad infinita de conexiones ¿no? vas a empezar a encontrar que hay conexiones muy comunes ¿no? y entonces cuando empiezas a controlar esas conexiones entre por ejemplo entre dos targets ya puedes la frase ya la puedes ver como un poquito más a gran escala ya no estás pensando nota por nota sino en la estructura y eso va a facilitar poderla tocar sobre la marcha muy bien y está también la maestra Laura Chávez un buen saludo a la maestra y le cedo la palabra gracias maestro Flavio felicidades por este festival maravilloso igual al maestro José Luis y al doctor Alonso Andrés muy buenas tardes encantada de conocerte hola mucho gusto hola mucho gusto Andrés tengo una pregunta que se convierte un poquito en dos no lo mencionó el maestro Flavio en tu semblanza y yo me voy a tomar la libertad de hacerlo porque es importante creo yo para los jóvenes que están en este momento escuchándote y apreciando toda tu toda tu experiencia ¿no? de una persona joven joven muy cercana a ellos pero con tantísima experiencia y mucha riqueza ¿no? entonces les cuento que Andrés pues viene de una familia de extraordinarios músicos todos su mamá su papá los hermanos y yo por ejemplo he tenido el gusto de trabajar bueno de compartir con Julio tu hermano como compositor estuvimos juntos en una residencia en Santiago de Chile con tu papá como maestro en algún momento en Bellas Artes me tocó como maestro de conjuntos instrumentales y mi pregunta es con todo este bagaje que tienen ustedes como familia que han pasado por múltiples géneros musicales ¿no? de música popular hasta la música de concierto ¿en qué momento de esta trayectoria tú ya decidiste me quedo con el jazz? yo sé yo me imagino y sobre todo en esto que hacías de tu experiencia en el crucero que de pronto has de abordar o regresar a otros géneros musicales ¿no? pero en esta ocasión y este foro pues es de jazz y es más más que comprobado que te encanta entonces la pregunta es ¿en qué momento dijiste lo mío es el jazz? y ya una vez que estuvieses en el jazz ¿en qué momento como dijo el maestro Flavio hace rato encontraste tu voz tu voz en el jazz? gracias gracias por la pregunta pues ha sido un proceso ¿no? pienso como bien dice pasamos por muchos estilos música popular mexicana folklore y demás yo me empecé a interesar por la guitarra eléctrica como todo adolescente un poco por el rock incluso ya Nirvana y todas esas ondas después me empecé a meter como empecé a ver que podías hacer cosas como más complicadas ¿no? en la guitarra como más virtuosas y me empecé a intentar ahí ¿no? a darme de topes porque es bastante complicado y descubrí en ese proceso descubrí la música de fusión ¿no? y en la fusión también la guitarra es protagonista y también toca unas cosas increíbles ¿no? entonces yo dije bueno ya estudié un poco rock y sé que la fusión pues en teoría es como una fusión bueno digamos que la versión más común de la fusión que al final de cuentas pueden haber mil fusiones diferentes pero la versión más común sería como jazz rock ¿no? entonces dije bueno controlo un poco de rock y voy a intentar aprender jazz para poder tocar fusión después esos son los que yo escucho que improvisan increíbles que suenan tan complejos ¿no? entonces yo empecé a estudiar jazz como para intentar alimentar mi conocimiento y poder tocar fusión como los músicos que yo admiraba pero en el camino me enamoré del jazz ¿no? y como que ya la fusión ya no me parecía tan interesante ¿no? de alguna manera me terminé quedando clavado con el jazz y eso sucedió no sé yo tendría como como unos 19 años cuando dije creo que el jazz es lo que yo quiero desarrollar o sea como que me sigue gustando la fusión pero ya no lo veo como el camino que quiero tomar y a la otra pregunta que usted hace pues no sé o sea pienso que en algún momento fui encontrando mi voz y pienso que es un proceso que no termina ¿no? porque tampoco 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 llega si dices ya toco así y así toco y ya les guste o no sino que uno va evolucionando incluso escucho cosas que hacía hace un par de años y ya son un poco diferentes entonces pienso que es un proceso continuo y volviendo un poco a lo que decía no hay que no hay que tener miedo a pasar un buen rato imitando a otros músicos sé que mucha gente aprecia mucho la originalidad ¿no? pero pienso que eso se logra con el tiempo primero hay que estudiar a los grandes es como cualquier tradición musical hay gente que viene antes que nosotros que son unos jefes entonces hay que estudiar lo que hicieron hay que imitar hay que analizar cómo lo lograron y en el camino creo que es inevitable encontrar algún tipo de voz propia porque por la imperfección ¿no? nunca voy a poder imitar a la perfección a a a a o a a a tratar de imitar y en el camino de ir rebotando entre entre diferentes músicos que me fascinan voy a terminar tocando de una manera que va a ser digamos única ¿no? de alguna manera muchas gracias Andrés a mí me encanta eso que dices de verdad porque luego muchos han llamado a ese fenómeno como la trampa del posmodernismo ¿no? que de repente llegamos a mitad del siglo XX para acá como a esa creencia de que pues no hay que imitar de ser como lo más originales y olvidarnos de la tradición y simplemente ser espontáneos pero ese es un callejón sin fondo ¿no? es muy común muchas veces cuando uno trabaja con estudiantes que a veces te encuentras con esa con ese freno ¿no? que dicen no a ver pero yo ¿por qué me tengo que ir a estudiar a los de antes o por qué tengo que estudiar una tradición si yo quiero ser yo nada más pero el tema es que el contenido se agota en tres segundos ya no hay nada súper interesante eso creo que ya ahora sí puede abrir el micrófono del doctor Alonso que estaba en espera también para hacer una pregunta muchísimas gracias no pues yo también me uno a las felicitaciones de la maestra Laura tenemos en Querétaro un gran cariño un gran respeto por el trabajo del maestro Gándara de tu padre por la orquesta típica de Querétaro por ahí todos hemos pasado y es una institución pues padrísima que le da una identidad muy especial ¿sí? y pues en el caso tuyo pues qué padre que pues bien darwiniano sin demeritar sin demeritar el otro género pues estés detonando ¿no? como los nietos de pues de del maestro Seferino Mandayapa que ahorita son los mejores jazzistas ¿no? baterista increíble y todo esto pues qué bueno qué padre porque realmente es interesante y va dejando una voz y precisamente tiene que ver con el concierto de hoy en la noche que es de Jazzfalto Jazzfalto bueno pues es un chavo que se llama Enrique Jiménez que estudió es bajista muy buen bajista hizo toda la carrera en este de música hizo la carrera en etnomusicología es un etnomusicólogo tremendo y tiene un proyecto muy interesante de jazz que es jazz indígena sí entonces hoy en la noche van a presentar sus rolas para mí sería muy interesante que Andrés lo escuchara y después pues chatear con él y conocer sus comentarios ¿no? sus comentarios y bueno pues nos estamos acercando al final Cristian sigue con la mano levantada no sé si es de pregunta anterior o hay una nueva pregunta Cristian no 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 creo que no sé cómo bajarla más bien pero no está bien muchas gracias pues con la venia del maestro Flavio nos empezaríamos a enfilar hacia el final de la reunión a expensas de que de las compañeras o compañeros que tengan alguna otra pregunta sí tengo ah por favor sí por aquí ya está Andrés Trujillo por favor Andrés ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? muchas gracias por la conferencia de la plática son muy muy buenas mi pregunta es por ejemplo yo estudié la carrera como guitarrista clásico ¿no? y al momento a mí me encanta el jazz pero todavía no sé cómo a lo mejor cómo romper todas estas reglas que ya tengo aprendidas para poder soltarme libremente al momento de tocar jazz algún consejo que me puedes dar por ahí o algo ok sí pues pienso que si tienes o sea vas a tener que dejar de lado un montón de ideas que que son necesarias ¿no? para tocar guitarra clásica ¿no? como en cuanto a la digitación y la precisión y todo eso sí sí es bastante diferente ¿no? el enfoque incluso yo estoy un poco de guitarra clásica y al principio cuando intentaba digitar cosas de jazz como con con esa esa posición y como tratar de mantener la la postura y todo eso era casi imposible tocar las líneas de jazz porque están diseñadas de una manera muchas veces vienen de saxofonistas o de pianistas entonces hay muy poco material de jazz diseñado para la guitarra entonces tienes que ser más flexible en ese aspecto y quizás abordar la música con esa mentalidad no asustarte si tienes que que hacer cambios de posición constantemente dentro de una línea ¿no? el otro día se lo describía a un alumno como que también estudió guitarra clásica que es como que tienes que asumir que tu posición ya no es de cuatro trastes sino es como de seis trastes ¿no? entonces tienes que tener la flexibilidad de estarte saliendo de la posición ya sea por ejemplo desplazando el dedo uno y desplazando el dedo cuatro para poder para poder tocar un montón de líneas de bigote por ejemplo ¿no? entonces como tener esa flexibilidad por ejemplo también a veces terminas haciendo algunas cosas que tu maestro de guitarra clásica te mataría como son por ejemplo no sé como cuando pones una cejilla con con el dedo dos por ejemplo o por ejemplo hay unas cosas que puedes o sea terminar poniendo una cejilla en diferentes trastes ¿no? con el uno estoy tocando el cuatro y el tres entonces esto es como bueno y tampoco me metí tan a fondo en la guitarra clásica pero quizás sea bastante extraño y tienes que entrenar bueno no tienes que pero sería muy bueno entrenar la plumilla y es una forma bastante diferente de tocar y en general pienso que la mejor manera es meterte a la música y empezar a escuchar la manera de abordar las líneas y transcribir bastante y te digo tener como no sé como de entrada asumir que no la técnica tan trabajada que debes tener vas a tener que relajarla en algunos puntos y adaptarla en otros ¿no? y y si te quieres meter claro que es posible de hecho hay gente que puede hacer las dos cosas muy bien a mí me sorprende mucho pero hay guitarristas que yo escucho por ejemplo hay uno que se llama Adam Rogers que es uno de los mejores guitarristas de jazz y también es un increíble guitarrista clásico ¿no? entonces se pueden hacer las dos cosas definitivamente pero claro en el medio hay como una adaptación que sí va a ser necesaria sí hay hay un guitarrista francés que se llama Viril y Lagrín que se lo voy a escuchar yo siempre cuando un guitarrista clásico dice no es que no se puede escúchenlo de verdad es impresionante como ese cuate se come la guitarra y toca clásico y toca Manush y toca jazz toca bebop y luego toca fusión también ¿no? o sea ¿qué dices? no puede hacer entonces de que se puede se puede ¿no? y toca el violín también y el bajo y puedes tocar como Yago Pastorius el bajo eléctrico es una cosa brutal muy bien pues si si hay alguna pregunta tenemos un par de minutos más para una última pregunta quizás y pues muchas muchas gracias Andrés de verdad es un gusto conocerte como te comenté he tenido la oportunidad de escucharte recuerdo que tú estuviste si mal no recuerdo en un concierto del no perdón en un concurso del Yastival con un ensamble ¿verdad? estuvo padrísimo me recuerdo que tocaron bebop y tocaron cosas de Charlie Parker y todo súper difícil y sonaba impecable sonaba increíble cuaje bebopero todo padrísimo muchas felicidades gracias un gusto de verdad y ojalá espero poder conocerte en persona pronto igualmente muchas gracias por la invitación y quedo a su disposición para bueno por ejemplo si alguien quiere la guía que he estado usando durante la clase para explicar les puedo mandar el archivo si lo quieren tener si no tomaron notas y cualquier otra duda me pueden contactar a mi a mi correo electrónico que es andrés guión bajo gándara arroba outlook y también bueno en facebook me pueden buscar ahí salgo igual con mi nombre salgo ahí con la guitarra y cualquier cosa a sus órdenes perfecto pues muchísimas gracias si ya no tenemos ninguna otra pregunta pues creo que ya estamos a un minuto o doce de concluir con el tiempo de la clase así que pues bueno le cedo ahora la palabra al doctor Alonso si es que hay que hacer algún anuncio y regresaríamos a las cuatro de la tarde si muchas gracias pues este bueno agradecer al maestro Flavio al maestro José Luis este trabajo tan increíble que han hecho de este festival la maestra Laura siempre su apoyo el maestro Juan Alzate que es nuestro gurú aquí en la música el maestro Luis Eduardo Núñez de guitarra muy muy sólido que está aquí también con nosotros voy a primero a proyectar la la el diploma y le vamos a pedir a la maestra Laura que nos que nos haga favor a ver espérenme tantito un segundo que nos haga favor la maestra Laura de dar lectura voy a abrirle el micrófono permíteme es que la perdí aquí está adelante maestra muy amable maestro Universidad Autónoma de Querétaro Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria Dirección de Cultura Artes y Humanidades otorga la presente constancia a Andrés Alonso Gándara por la impartición de la clase magistral de guitarra en el marco del segundo festival internacional del campus San Juan del Río de la Facultad de Bellas Artes UAC transmitida habitualmente el 25 de marzo de 2021 firman el doctor Eduardo Núñez Rojas Secretario de Extensión y Cultura de la UAC y el doctor Alonso Hernández Prado Director de Cultura Artes y Humanidades de la UAC Muchas felicidades Andrés muchas gracias Muchas gracias a usted maestra Un abrazo por favor a tu perdón que interrumpí un abrazo a tus padres y un saludo muy cariñoso a Julio por favor claro gracias 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 un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo